Con una masiva marcha, diferentes organizaciones sociales que luchan por el derecho humano al agua y a la alimentación exigieron una vez más a los diputados de partidos de derecha ratificar el artículo 69 de la Constitución de la República. Ratifiquemos el derecho al agua y a la alimentación. Ahora, ¿qué muestra esto? Que hay una cantidad de diputados y diputadas, que aquí les muestro algunos de ellos, verá, los más reconocidos, que les interesa más beneficiar a las grandes corporaciones transnacionales que a la población de El Salvador. Este día, que es la última reunión o plenaria que tiene la Asamblea Legislativa para irse entonces ahora a las elecciones del primero de marzo, y creemos estratégico que debemos de exigir que se hayan responsables. El agua lo ven como un gran negocio y por eso no se quiere ver como un derecho. Al igual, la alimentación es un gran negocio, la especulación, el descontrol de precios. Los demandantes partieron del Parque Cuscatlán en esta capital y llegaron hasta la Asamblea Legislativa para entregar una pieza de correspondencia y recordarle a los diputados que se deben a quien los elige y no a intereses empresariales. La iniciativa fue apoyada por el FMLN. Ahora está en manos de todos y todos ustedes identificar a esos diputados y diputadas que no han querido dar sus votos por ratificar este derecho humano al agua y a la alimentación. La visión de ARENA en ese sentido es privatizar el agua, esa es la razón y lo que pasa es que no lo dicen ellos en los corrillos, en los pasillos, ese es el planteamiento que tienen. A la hora de la discusión en la comisión de legislación argumentan otras cosas que a veces parecen también un tanto ridículas. Los diputados tienen hasta el 30 de abril próximo para ratificar ese derecho fundamental sobre el acceso al agua y a la alimentación de calidad. De lo contrario, tendrían que pasar dos legislaturas más para colocar el tema en la agenda.